Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tenerla despacio de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Es vicios tengo y los tengo muy arraigados Es ser borracho y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Y por pa' delante mis grandes Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si como vino yo a nadie le pido que amo ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Gracias.